30 días de oración a la reina del cielo devoción a la virgen a lo largo del mes de mayo iniciamos con una hermosa oración que le regalamos desde nuestro corazón oh María, oh Dulcísima, oh Dueña mía vengo a entregarte lo poco que poseo yo pues solo tuyo soy para que lo pongas en oblación ante el trono de nuestro Señor te doy mi voluntad para que no exista más y sea siempre la voluntad del Padre Celestial flor del 6 de mayo, Madre Inmaculada meditación, alégrate, la llena de gracia, el Señor está contigo Lucas 1.28 gracias plena, es María, siempre estuvo llena de gracia por lo que no tiene mancha de pecado nunca se halló privada de la gracia, sobrenatural y santificante de Dios pues ella sería el vaso puro que llevaría al mismo Dios así, se presentó en los urdes como la Inmaculada Concepción título que por dogma la misma iglesia le había reconocido oración oh María, gracias plena permítenos que nos alegremos con vos ya que el Señor te eligió y nos regaló tu corazón para que pongamos en el nuestro como ofrenda al Dios eterno amén decena del Santo Rosario Padre nuestro que estés en el cielo, santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia Dios te salve María, llena eres de gracia Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos, Amén Florecilla Para este día Meditemos de cómo debo guardar Las purezas de pensamientos y de obras Amén 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 Amén